Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a Cowboy Makeup, mi nombre es Karo y hoy les traigo el tutorial de este look y todo, todo, todo este look está hecho con productos de City Color en su mayoría y voy a dar énfasis a cómo utilizo la manta de brochas ya que muchas veces leemos la etiqueta y nos dice que es para una función pero nosotros lo podemos adaptar a la necesidad que deseamos y pues ese es el objetivo de este video y este video es en colaboración también con mis amigas que aquí abajito en la descripción les voy a dejar cada uno de sus canales para que vean qué maquillajes traen ellas y pues que vean cómo ellas utilizan las brochas también completamente es con esa intención es darles a conocer eso y ya tengo lo que es la reseña en sí, donde les muestro cuál es la función que viene la etiqueta cómo es la brocha y cómo se sienten y pues este video es más ilustrativo a cómo ya se están usando y yo sé que me extendí en lo que es este intro pero quería dejarles en claro que es en sí este video ya que el maquillaje va a ser muy sencillo y bueno, ahora sí voy a comenzar con el paso a paso yo comencé por colocarme en todo el rostro este primer de la marca de Maybelline que se llama Master Prime ahora voy a estar colocando mi base de la marca de L'Oreal que se llama Infalibre Pro Mate y esta está en el tono 106 Sun Beige esta la voy a estar colocando con la brocha de City Color que esta es la CCF05 que es la que viene como tipo kabuki plana voy a ponerlo en varios puntos y le empiezo a difuminar y listo, así es como queda la base para hacer las correcciones voy a estar utilizando este concealer de la marca de Maybelline que es el Pro Powder y este lo voy a estar aplicando con esta brocha de City Color que es la lengua de gato y esta es la CCF06 esto lo voy a colocar en el área de las ojeras en lo que es el puente de la nariz y en la parte de la frente en el arco de cupido en el mentón y listo, ya terminé con lo que son las correcciones ahora voy a sellar con este polvo que es de la marca de Cherry Moya y este es el tono Sand y viene así para sellarlo voy a estar utilizando esta brocha que viene como en forma de piquito y esta es la CCF03 para hacer el contorno voy a estar utilizando esta paleta de Contour Effects y voy a comenzar por tomar lo que es el bronzer este lo voy a tomar con la brocha angulada que es la CCF04 y tomo muy poquita cantidad y lo voy colocando en todo el pómulo así como en forma alargada y ahora voy a tomar lo que es el contour también muy poquita cantidad y lo voy colocando encima de donde puse el bronzer voy a tomar lo que es el iluminador también con la misma brocha pero lo voy a ir limpiando para que no quede como que ese residuo oscuro y lo coloco en el punto alto de mi pómulo y también un poquito en el puente de la nariz como ya sé que la voy a estar utilizando voy a colocar este rubor que este es el Fresh Melon y viene en este tono es muy intenso y está muy bonito para ahorita que es primavera y este lo voy a colocar con la brocha CCF02 que es así como un poquito gordita y tomo muy poquita cantidad ya que es muy pigmentado y lo coloco en forma diagonal un poquito arriba del bronzer y lo voy colocando y infuminando a la vez para hacer mis cejas voy a estar utilizando este dúo de NYX que es el 01 Black Grey y voy a empezar por utilizar este tono que es más oscuro no crean que es negro sino es un café oscuro con un subtono frío y lo voy a estar utilizando lo voy a estar colocando con este pincel angular que este es el CCE06 empiezo por tomar el tono oscuro muy poquito porque es muy pigmentado y empiezo a enmarcar lo que son mis cejas y con el tono más claro que es el color gris lo voy a estar colocando al inicio de mi ceja un poquito voy a comenzar aplicando lo que es el primer que voy a estar utilizando este que viene como en formato en crema y este lo voy a estar poniendo con este tipo de pincel que es como una brocha para la base pero en pequeño y esta es la CCE03 y lo coloco en todo el párpado móvil y listo ya terminé de colocar el primer y lo voy a sellar con un poco de polvo y en la esponjita hago presión encima de todo el párpado esto con la intención de que me ayude a difuminar un poco las demás sombras y que no se corra este tipo de productos tiende a correrse mucho y por eso lo hago así para las sombras voy a estar utilizando esta paleta que es la Barely Exposed y los tonos son muy neutrales así que el look va a ser muy neutral y voy a empezar por colocar este tono que es como un café muy capuchino y lo voy a colocar con un pincel de difuminar que este es el CCF01 en toda la cuenca muy muy difuso y en la parte interna donde está el lagrimal tratando de unir las dos partes y dejando como un circulito en medio ahora voy a tomar esta segunda sombra que es como un rosita así como satinado con este tipo de pincel que es de lengua de gato esta es la CCF04 y lo voy a colocar en donde dejé ese espacio ahora voy a tomar esta sombra que es como un color eh burgundy o como color eggplant no sé el color está medio raro con el mismo pincel para difuminar y lo voy a colocar encima para intensificar la cuenca en donde colocamos el otro color el cafecito y y ahora voy a tomar este tono como vainilla que es mate completamente con este otro tipo de pincel para difuminar que es como plano este es el CE02 y este lo voy a colocar en todo el arco de la ceja tratando de difuminar esta línea que dejé muy marcada voy a volver a tomar este tono como les digo como color eggplant perenjena y lo voy a colocar aquí abajito en toda la línea de las pestañas voy a limpiar un poquito y voy a volver a tomar este segundo tono que es rosita este lo voy a necesitar para iluminar el lagrimal voy a delinear con este delineador de Milani que trae este tipo de punta muy preciso voy a hacer un delineado un poco alargado y con este delineador de ojos en tono blanco voy a delinear la línea del agua interna y voy a estar colocando dos capas de este rímel de IM que es el Largan y bueno por último ya coloqué lo que es el labial y en esta ocasión estoy utilizando ese tono que es este que es de la línea mate es así como pintan las barras y pintan los labios y este es el M14 que se llama salmón y es como una mezcla entre rosita naranja es muy encendido como ven y me encanta desde que lo vi me encanta y así es como queda el look es un look como muy sencillo de hacer pero considero que en los labios pues tiene lo que es el pop de color que es lo que a mí me gusta más destacar en un maquillaje y espero que les haya gustado y ya saben que si tienen alguna duda sugerencia comentario aquí abajito en la sección de comentarios me lo pueden dejar y si son nuevos visitando mi canal aquí también abajito hay un botón rojo donde se pueden suscribir no olviden darle un manito arriba a este video si les gustó y compartirlo con sus amigas nos vemos en un próximo video bye bye chau 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 ¡Suscríbete!